¡Suscríbete al canal! Monterrey la va a adelantar una semana, así que hoy por la noche en el Gigante de Acero, Monterrey recibe a los Diablos Rojos del Toluca, ojalá que las condiciones climatológicas lo permitan, porque si esta noche está como la de ayer, muy probablemente que se pueda suspender el juego por la tormenta eléctrica, lo de ayer en la noche fue una cosa impresionante y así es imposible jugar al fútbol por el bien de los aficionados que se hagan presentes en el estadio como de los propios jugadores. Habló Joe Campbell, fíjense como entrenó rayados, con lluvia y toda la cosa, preparándose al máximo. Joe Campbell, el costarricense, habla sobre lo que representa jugar en el Monterrey, no puede caber quejas, quejas algunas sobre el hecho de que es que estamos jugando dos veces por semana. Un equipo grande tiene que estar acostumbrado a eso. Me gustó las declaraciones de Campbell. Bueno, creo que eficaz hemos sido en esta semana, pero creo que este equipo tiene para dar muchísimo más. Tenemos un gran cuerpo técnico, tenemos un gran grupo, grandes jugadores y no tenemos techo. Tenemos que seguir mejorando día con día. No nos podemos conformar con lo que hicimos en esta semana. Tenemos que querer más, tener esa ambición. Creo que los equipos grandes crecen a base de ambición, de esa hambre siempre de salir a ganar, de ganar todo lo que juegan. Así que bueno, nosotros como equipo grande que somos, tenemos que salir con esa ambición de querer los tres puntos, de querer ser el primero, de querer ser campeón, de querer ganar siempre lo que juguemos, independientemente del torneo. Así que bueno, va a ser muy importante, como lo dije, salir mañana, demostrar eso en el campo. Bueno, una mala noticia y una buena, la mala es que Celso Ortiz está descartado para las siguientes dos semanas, el paraguayo, mientras que Eric Aguirre por fin ha entrenado al parejo del equipo. No estará para el partido de esta noche, obviamente, porque apenas ayer se acaba de integrar, pero sí estaría disponible para el partido del fin de semana contra Santos de la Laguna. Bueno, ahí vamos a cambiar de información, porque André Pierre Guignac, el delantero de Tigre, se acuerda que le había platicado que estaba inmiscuido en un problema con la FGR, que en su trámite de naturalización había entregado documentación falsa, bueno, pues compareció ante las autoridades y Guignac, pues reconoció que sí hubo una entrega de papeles falsos, pero que fueron involuntarios, ya que el gestor que llevaba el trámite de naturalización de Guignac, pues hizo un trámite que tenía que haberlo hecho personalmente el jugador de Tigres, y al no ser así, bueno, pues Guignac ya admitió su responsabilidad y tendrá que pagar una sanción, una multa económica, por haber alterado los documentos de su naturalización. Y ahí queda cerrado el tema de André Pierre Guignac en sus problemas con las autoridades. Y bueno, pues también ya fútbol todos los días, ayer hubo partido, hoy hay partido y así lo vamos a seguir durante toda la semana. Ayer jugó el equipo de Bravos del Tuca Ferretti, que tanto batallaban, tanto batallaban para ganar, que ya llevan ahora tres triunfos consecutivos. Despertó el equipo del Tuca Ferretti, los Bravos le pegaron uno por cero al San Luis el día de ayer, con un gol de Roland, mediante la pena máxima, uno por cero, así quedó el resultado. Y ¿sabe qué? Fue un resultado que qué bueno que se dio, porque de esta manera el Tuca Ferretti celebró 30 años de carrera ininterrumpida como entrenador. Aquí quiero decir con ininterrumpida que desde que Tuca debutó como entrenador con Pumas, nunca ha tenido vacaciones, nunca ha dejado un semestre sin dirigir. Pasa de un equipo a otro constantemente, entre ellos Pumas, Tigres, el equipo de Toluca, Morelia, Bravos ahora de los equipos que ha dirigido el Tuca Ferretti. Y obviamente la directiva de los Bravos le dieron este reconocimiento a Ricardo Ferretti, felicitaciones para el Tuca por sus 30 años de entrenador de manera continua. Nadie nunca antes lo había conseguido. Y bueno, también hubo información sobre la Liga MX y la MLS y es que déjenme le platico lo que está sucediendo. El día de ayer en una conferencia de prensa se dio a conocer que habrá esta Liga Binacional, donde se fusiona la Liga MX con la MLS, para jugar un torneo donde participarán todos los equipos, todos los de la Liga MX y todos los de Estados Unidos. Este torneo se convierte en un torneo histórico, ya que está avalado también por la CONCACAF y contará con la participación de todos los equipos de ambas ligas. Y bueno, pues la Liga MX será una competencia oficial de la Liga de Campeones de CONCACAF y el campeón del torneo obtendrá la clasificación automática a los octavos de final del torneo regional. Además, los clubes que terminen en el segundo y tercer lugar de la Liga MX participarán en la ronda de apertura de la Liga de Campeones de la CONCACAF a partir del dos mil veintitrés. Así las cosas también con lo que sucede, ya saben, que buscan ingresar dinero de cualquier manera. Y vean esta nota que también es importante. La selección femenil que la tenían pues relegada del Estadio Azteca regresó a competir el día de ayer. La selección, después de 14 años de la selección femenil, vuelve a jugar en el Estadio Azteca con público y lo hizo con una victoria. El combinado mexicano derrotó dos goles por cero ante Tri Colombiano. Así el equipo mexicano marcó goles con Mari Carmen Reyes, quien abrió la cuenta, y después María Sánchez, que con un golazo de tiro libre puso el dos por cero definitivo, la jugadora del equipo de los Tigres. Y lo que pasó también con el Canelo, que ya no se esperó a que se llegara el mes de noviembre. El 6 de noviembre es esta pelea Canelo contra Caleb, pero se dieron con todo porque dice Canelo, nadie insulta a mi mamacita. Y es que algo le dijo Plant, Caleb Plant, la mamá del Canelo, y este le tiró un guamazo. Primero el Canelo se quita uno y después le mete un zurdazo que le abrió el pómulo. Ahí estamos viendo las imágenes, esto en la rueda de prensa de presentación de este combate que será el 6 de noviembre. Vean, bien arreglado. Vean cómo se quita el izquierdazo y después conecta completamente. Escuchemos un poco de lo que se vivió en este momento. No, 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 no. Ya estoy esperando el 6 de noviembre Se calentaron las cosas Y no es show, Canelo no es de los que se presta Este tipo de show, que normalmente Lo vemos muy frecuentemente Sí, me decía la productora, es show, no es show No es show, de hecho hay una foto Donde Plant sube, donde está con el pómulo abierto O sea, no te vas a prestar un show Y dejar que te partan la cara Que te partan el rostro La verdad es que se enojó el Canelo Porque le recordaron el 10 de mayo Y pues ahí aventó moquetes y de todo un poco Y otro, vámonos, ya que estamos acá Con los golpes y el boxeo y todo Conor McGregor Que se dedique de verdad a lo suyo A tirar golpes, porque tirar la pelota De béisbol es malísimo, vean Lo que sucede, está el catcher De los cachorros esperando El lanzamiento, en este primer lanzamiento Y simple y sencillamente Lo mandó a la fila 14 Atrás de home Una cosa espantosa, horrorosa Lo de Conor McGregor Que lanzó la primera pelota En el Wrigling Field Entre el partido Entre los cachorros de Chicago Y los mellizos de Minnesota Y ahí va A reírse Y a bromear un poco Enseñando el pollo Enseñate a lanzar una pelota De béisbol, vean esa toma Es genial No, no, no Quiso meterle mucha curva Al lanzamiento Y lo mandó a la grada 14 Ahí andaba descalabrando A la mascota Vean la risa No, qué cosa Lo de Conor McGregor Y ya para despedir Otro momento Que queda anecdótico Y es que Pues cuando uno tiene dinero Yo, ¿sabes qué? Yo quiero ser profesional Si no tengo las cualidades Para hacerlo Un profesional del fútbol Pues compro mi equipo de fútbol ¿Por qué no? Lo compro y yo mismo Me meto a jugar Vean, porque Trae más o menos ahí La apariencia física De un servidor Pero pues dijo Pues es mi equipo Yo quiero jugar Estamos hablando de Ronnie Brunswick Quien es el dueño Del Inter Moengo De Surinam Y pues jugó Como titular Y capitán De su equipo Ante la Olimpia de Honduras Esto en la CONCACAF Es vicepresidente del país Allá en Surinam Y exguerrillero Tiene 60 años de edad Y pues jugó este partido Que al final ¿Sabe cómo quedaron? 6-0 Perdieron 6-0 Pero él Se dio el gusto De poder decir Yo fui futbolista profesional Algo similar sucedió En el fútbol mexicano Con el rector De En el equipo de Correcaminos ¿Se acuerda usted? Ya allá en la época De los noventas Bueno, pues ahora Este también hace de las suyas Es lo que tenemos En la información de los deportes Que tenga Un excelente día ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.